Estás disfrutando Caripeo Extremo. Estamos de regreso señores, mil gracias por estarnos viendo. Amigos televidentes, manden sus saludos, sus recados, un mensaje de texto. Hoy en esta noche, los retos. Hablar de los retos de ganaderos con los jinetes. Prácticamente tiene que ser un toro famoso contra un jinete que esté en su mejor momento, esté montando bien y también le echen al mejor toro del rancho. De eso se trata los retos. Algunas empresas lo toman como mercadotecnia para llamar la atención a la gente, para que la gente compre más boletos y vea al mejor jinete y al mejor toro. Hoy en día, se han hecho muchos retos en diferentes plazas de la República Mexicana. Ejemplo claro es el de ayer. Muy comentado, muy sonado en las redes sociales. Bandido de Mancuernas, equipo Guerreros de Oaxaca. Montando toro el sinaloense de rancho La Misión del señor Hugo Figueroa, que viajó desde Julián Tla Guerrero para llegar a la plaza de toros La Guadalupana, instalada en Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Un señor jaripellón, un lleno total. Felicitamos a toda la gente que organizó esta gran fiesta brava, esta fiesta ranchera, confiando en esta empresa. Cabe mencionar que en este reto se vino un porrazo. La gente esperaba lo mejor, la gente quería más. La gente quería que el jinete le quedara al toro. Debido a que está en sus tierras, es oaxaqueño. Y esto es parte de un reto. En algunas otras ocasiones se han dado revanchas. No es lo mismo que te toque a ti el toro en el sorteo. Si tú eres jinete, sacas el sorteo. Si te toca el toro que ya en alguna otra ocasión ya te había tirado, ya te había dado un porrazo y te llega a tocar, pues prácticamente se puede manejar como una revancha en su momento adecuado, en el momento del evento. Pero cuando se planean los retos, los jinetes se preparan físicamente, mentalmente y la ganadería también viene y su idea es tirar al jinete porque se trata de un reto y el jinete su intención es quedarle al toro. De eso se tratan los retos hoy en día en los Jaripeos. Felicitamos a todos los jinetes que han aceptado los retos. Así que, mis amigos, no le pierda de vista a esta cámara de Jaripeo Extremo. Continuamos. Y continuamos con más videos extremos. Y vámonos con esto que es torneo de 32 ranchos, 25 mil al ganador. Rancho El Trébol en la Pastora San Luis Potosí. Esto, la primera parte. Y la música calle, y tú no se hagas allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, nos digas. Dale puerta, fuera capas, fuera gente. Vengan los cabezales, mis valientes, que la monta la he dado por buena. Amén. Que venga la diana. ¡Arrancamos el torneo! ¡Sí, señor! ¡Arrancamos el torneo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve, diez, ocho! ¡Uno, dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, diecisiete, dieciocho, dieciocho, dieciocho! ¡Plata! ¡Alta! ¡Sí, señor! ¡De ¡Gracias! ¡Gracias! no ¡Vuelta! ¡Sí, señor! ¡Ya ahí está! ¡Ya ahí está! Luz battle a esta aduheta, el presidente! ¡Vaña! ¡Vaña! ¡Waña! ¡Vaña! 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 ¡Sí, señor! ¡Vaña! ¡Vaña! ¡Vuelta! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y ahí está, la escuela abajo, el deparo olvida, la escuela abajo, el deparo de vuelta. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Vaya, vaya la salida, señoras y señores! Y ahí está el Mucho a destacarlo, sí, señor. En este ejemplar mandándole un resparo largo y lucido. El martilleo, sí, señor. Y el Mucho a la vuelta, izquierda, derecha, derecha, izquierda. A la vuelta, el deparo. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo en las redes sociales. Y, por supuesto, mandarles un saludo a Salomón Aquino. Saludos puro Jayacatlán, Etla, Oaxaca, pura raza oaxaqueña. Un saludo para allá también a José Luis Payo, a Pancho Pancho, a Feliciano Librado, a Jimmy Sosa Manzano. Saludos desde la Ciudad de México. Y, bueno, también en esta noche especial queremos agradecer a otro de nuestros patrocinadores. Ellos son Dinastía Ford Oaxaca, quien tiene grandes promociones para todos ustedes. Gran venta especial de camiones y camionetas del 12 al 28 de mayo, Dinastía Ford Oaxaca. Visítenos en Avenida Universidad 162, Ex Hacienda Candiani, Oaxaca, al teléfono 501-5690 en Facebook. También los pueden seguir como Ford Dinastía Oaxaca. Ya lo sabe, usted está necesitando un vehículo. Bueno, pues ahí lo va a encontrar para la familia, para el trabajo, para lo que usted necesite. Dinastía Ford Oaxaca. Vamos contigo, Erick. Nos tiene esta información. Gracias, gracias. Tenemos la información importante este domingo, fin de semana. Jaripeo Extremo viaja hasta la Unión Americana, ya para todos mis paisanos radicados en la zona de Nueva York. Este domingo, 28 de mayo, en la plaza del aeropuerto de Moniches, Nueva York, llega la pura lumbre. En el ruedo sagrado llega Rancho La Herradura. Señores de Norte Carolina con 15 torazos para enfrentar al escuadrón MG, la mejor palomilla de la Unión Americana. Mejor que nunca lleva los mejores jinetes, conformada por Joel Echaucingo, Güero de Huitzuco, Mono Díaz de Colima y otros más. Estará impresionante. Además, en la música llega Luis Paisanos, el grupazo La Apuesta de la Sierra Juárez. Estará participando allá en este súper jaripeo baile. Estamos invitados, ahí estaremos en la conducción también, coberturando este jaripeo. Y aquí usted tendrá todas las imágenes. También estará la Fuerza de Tijuana. Esto el 28 de mayo en la plaza aeropuerto de Moniches, Nueva York. Además, nos brincamos al 29. Señores, nos vamos a brincar al 29. El lunes 29 también hay descanso, hay gente que no va a trabajar. Ese día es muy especial en todo Estados Unidos. Y el 29 de mayo hay otro súper jaripellón, celebrando el Memorial Day. El Memorial Day, el día festivo para todos ustedes. Esto será Duchess Stadium de Wappinger, Nueva York. También en Wappinger, Nueva York habrá otros trazos más. La pura lumbre de Rancho en la Herradura de Norte Carolina. Se enfrentan al Escuadrón MG nuevamente. Además, mis amigos, aparte del grupo La Apuesta, estará Marco Flores. La banda Jerez, señores. Estará buenísimo esto. Marco Flores y su banda Jerez. Además, grupo La Apuesta desde Guatemala. Paco Pineda como invitado especial. Allá nos vemos, señores. Están invitados toda la gente de la zona de Nueva York. Continuamos. Esta es la invitación que les tenemos. ¡Vámonos! Y bueno, vámonos con otro videíto para seguir bailando. Ellos son los peregrinos. Recuerden que ellos los pueden contratar al 951-190-9302. También ellos están así en Facebook como los peregrinos. Y ellos suenan así. Son de las estrellas. Escúchame, verde, retoño, ¿qué provienes? De las entrañas más profundas de mi ser. Qué bien te ves y con los años que ya tienes. Espero yo que tú me puedas comprender. Mientras que yo como las aves van y vienen. Tu juvento apenas comienza a florecer. Mundo Haywey. Es Moriches, New York. En la música llega el grupo La Cuesta. Imábal. Para no abrazarme. No me tenga rencor. Abracenme. Jesús, Sogery y sus parientes. Ven. gehen. Un juego cuando digo que te quiero aliar Fuerza de Tijuana La función para mí una escuela Cambiaron las cosas Fuerza de Tijuana Los años siguen pasando y no he podido olvidar Las cosas malas que yo hice junto con Pablo Escobar Y para el jaripeo, banda sureña Y en el ruedo, la pura lumbre Encho la herradura topa con Joel de Chao Singo Muerito y chonta de Huitzuco Niño Maravilla Simba y el poderoso escuadrón MG Más 15 montas de rodeo con jinetes de Centroamérica Todo comienza a la una de la tarde Está confirmado Un lugar lleno de sabor y tradición Rodeo Crucelis Pizza Una siempre cerca de usted Estamos en el Estado de México Estado de Morelos y Ciudad de México Rodeo Crucelis Pizza Atrévase a probarla Próximamente en tu ciudad Contamos con franquicias disponibles Llámenos 55 38 79 28 61 Síguenos en Facebook, YouTube Y en www.rodeocrucelispisa.com.mx Una empresa 100% mexicana La velocidad de reacción lo es todo Por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo Ajustando la fuerza necesaria en cada rueda Para que manejes con la seguridad de un experto Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti Estás disfrutando Caripeo Extremo Gracias por ver el video Hasta la próxima Caripeo Extremo Sua 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 Gracias.